¿Qué tal mis compas? Les habla Jorge Reynoso, soy mexicano igual que ustedes y los corridos corren por mis venas, pero no escucho cualquiera, a mi me gustan los de la mera mera, la raza obrera y jálele compa. Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde, la pobreza conozco de niño, donde estoy yo no olvido a mi gente, hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes. Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba, ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librarla, hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan. Con dinero que traigo en mi bolsa, una Barbie pa' matar el tiempo, no me gusta ser exagerado, pero tampoco piense en que es cuento, si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento. Y puro nueva Italia, morrillo. Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca, no soy de esos que la van guardando, y que a diario de todos se quejan, al morirse no se lleva nada, y al que no ha trabajado le queda. Si el dinero no sobra, no le hace, me conformo con irla pasando, a la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando, y si esperas dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando. Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera, y sin llanto me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela, soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que el mundo ahí te queda.